Tenemos información de último minuto, estamos apreciando un bus que se incendia en la Panamericana Norte, en el cruce con Angélica Gamarra. Esto es lo que se ha producido, se nos ha reportado a través del WhatsApp del programa y de ATV Noticias, y nos alcanzan estas imágenes de este bus que se ha incendiado, se ha escuchado también una fuerte explosión, pero estos son los videos de lo que viene ocurriendo, el lamentable accidente y el incendio de este bus que podemos apreciar allí. Repetimos la ubicación, esto es en la Panamericana Norte, en el cruce con Angélica Gamarra, muy cerca, nos dicen, del centro comercial Plaza Norte. Ha causado, por supuesto, este acontecimiento pánico entre la población, entre la gente que vive alrededor, los vecinos, los comerciantes de la zona, porque se pudo escuchar una fuerte explosión. Y además, imagínense ustedes, ver este vehículo así, totalmente cubierto por las llamas. Hay que decirle a las personas que siempre, cuando se presenta una situación de alta peligrosidad como esta, se mantengan a una distancia prudente. Uno no sabe cómo puede desencadenar, repetimos la información y la ubicación, información de último minuto, Panamericana Norte con Angélica Gamarra, un bus que se ha incendiado y donde se ha registrado, además, una explosión que causó alarma entre los vecinos y comerciantes de la zona. Así ha quedado el bus. Estas son las imágenes, miren ustedes, completamente destruido, calcinado, fierros retorcidos. Nuestra reportera ha llegado al lugar, sí, ya llegó, o son imágenes. Nuestro equipo ha llegado a las imágenes al lugar, nos alcanzan estas imágenes. Miren ustedes, las sillas, prácticamente no existe nada de todo el material inflamable que había dentro del bus. Hablamos, por ejemplo, de las esponjas de los asientos, en fin, pero fíjense, hasta las escaleras de la puerta. Tremendo, prácticamente quedó un esqueleto en ruinas. En cualquier momento vamos a actualizar la información para ver si hay personas que han resultado afectadas por el incendio de este bus. Ya nuestros equipos están dirigiendo para corroborar cuál es la información, conocer qué pasó ahí exactamente, qué provocó el incendio, pero sobre todo cuáles han sido las consecuencias. Gracias.